Gracias por ver el video. Killing Poopin, that's scary. Killing Poopin, that's illegal movies that people make, and in theory somebody dies. So whether it's true or not, people don't know. Killing Poopin, that's scary. I malgrat ser increïbles, la gent se les creu. Nosaltres investigarem aquestes llegendes urbanes. Són les. Cada any a Espanya desapareixen 300 persones, sense aixecar cap tipus de rastre. No tornen a casa, ni tan sols es troba cadàver, simplement desapareixen. Hem volgut investigar una de les hipòtesis dels possibles finals d'aquestes persones. El document que veureu a continuació és una recerca de mesos dedicada a desvallar el misteri de les Snap Movies. Un mida? Una realitat? Una exageració? És cert que hi ha gent que mata amb l'únic objectiu de gravar-ho? Internet és la font d'informació més gran i alhora més accessible del món. Milions de persones poden accedir a tota classe de continguts a través de la pantalla del seu ordinador. Però què ens diu el gran informador sobre les Snap Movies? L'únic que trobem són definicions oficialistes que neguen el fenomen, o rumors infundats i confusos. Gent amagada darrere un pseudònim. Cap Snap Movie. Suposicions i aparences. Res sòlid. La lògica i l'argumentació ens obliguen sempre a contrastar versions, a buscar explicacions alternatives. L'opinió d'un expert. Què són les pel·lícules Snap? La definició de pel·lícules Snap fa referència a tota pel·lícula o tot text audiovisual que registra tortures, violacions i assassinats desenvolupades per ser filmats i mostrats posteriorment. Quan s'utilitza per primer cop aquest terme? En el 76, el concepte de pel·lícula Snap se convierte en una especie de estrategia de promoción para una película titulada La família Manson. Després, l'audiovisual ha ido ensanchando el concepte de Snap en películas que lo tratan de manera más o menos específica, como por ejemplo, Hardcore de Paul Strader o Tesis de Alejandro Amenábar. Me llamo Ángela. Me van a matar. O Asesinato en 8 milímetros de Joel Schumacher. Parece que de lo que usted habla lo llaman películas Snap. Por lo que sé, esas películas son como una leyenda urbana. Parafernalia de la industria del sexo no existe tal cosa. ¿Totas las morts grabadas son Snap? No todas las muertes que se graban se pueden considerar así porque de hecho no se han producido con el objetivo Snap, de alguna manera, que es el propósito de difundirlas o comercializarlas directamente. Un ejemplo de esto que estoy diciendo serían las ejecuciones que salen en cadenas como Al-Iraquilla, en la cual asistimos a ejecuciones que son grabadas en vídeo y posteriormente son emitidas. Yo creo que asisten. Seguro que hay algún loco que hace estas cosas. Por internet. Y pagan mucha pasta. He visto muchas. Yo diría que son una leyenda. Eso es verdad, lo que sale por la calle es verdad. Tengo un amigo que la ha visto. A verla la sabrá. Forza eso a qualcuno que casi más conquista de farla. No creo que las que haya visto yo sean reales. Para mí son película, entonces nada real. Ves que no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Estoy seguro de que existe. Supongo que es una leyenda. Hombre, se han dado casos. Porque con la sociedad que estamos viviendo hoy día, con la gente perturbada que hay, puede ser real. Luego ya de la leyenda habrán vivido unos cuantos. Y la perversión humana llega a límites insospechables. De hecho, nadie ha podido demostrar hasta ahora que existen films snuff. Lo que sí existe son películas o representaciones que de alguna manera crean dudas entre el público, tales su grado de verosimilitud. El ejemplo más claro sería la serie japonesa Guinea Peak, que fueron diseñadas para parecer snuff. Incluso se da el caso que inspiraron a un asesino con posterioridad, un espectador de la serie. Otro ejemplo. Cuando el director de películas hardcore, Frank Genelaufter, llegó a ofrecer una recompensa de un millón de dólares, si alguien le traía y le mostraba una película snuff. Nadie se presentó a cobrar y a mostrar la película. ¿Quién es la situación actual del fenómen? Las nuevas tecnologías han favorecido un uso mucho más simple y más sencillo de las cámaras. Esto ha favorecido la proliferación de un género conocido como happy slapping, en el cual personas provocan escenas de violencia para después compartirlas en Internet. Y en parte continúa demostrando que las snuff movies como tales no existen, porque si no estarían realmente circulando en Internet. Y evidentemente aquí estamos en una frontera más que difusa sobre representación artística, realidad y falseamiento de la realidad. Y se diluyen esas fronteras, ¿no? En un camino que la verdad no se sabe hasta dónde nos puede conducir.